Se lo debíamos a nuestros televidentes que preguntaban cómo hizo que nos cuente para bajar tantos kilos y verse así de juvenil y de saludable. Soltero más cotizado del momento. Sí señor, viene a contarnos detallitos de Masterchef y también de este nuevo proyecto, comes rico y saludable. Recibimos con un bravísimo a Jorge Rauch. Bienvenido Jorge, ¿cómo vas? No, muchas gracias a ustedes. Bien, encantado de estar acá. Te sacamos de la casa. Te sacaron de la cama. Qué transformación Jorge, te veo, pucha, te quitaste 10, 15 años, sin decir que antes te veías de reterano, pero pucha, te ves bien, fida, además la energía te ha cambiado. No, claro, hay que hacerle, ya yo tengo 51 años y si uno no le hace a los 50 años, hasta los 60 es un viejito. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. A esta edad necesitamos ya dos pitajos, una pitada no ablanda esta carne. Bueno, nos vas a regalar ahorita detalles de todo este proceso porque nos queremos animar también a vivir de manera saludable, pero bueno, Jorge, tú estás en este momento participando también como un juez de los retos que vamos a tener el día de hoy porque ya lo veníamos anticipando y tendremos reto de baile, de cocina, juego charadeando. Mejor dicho, vamos a estar cargados de retos el día de hoy y arrancamos con nuestra Moniquita. Aquí está, abriendo esta saga, esta seguidilla de retos de baile con un juez muy estricto, con un corazón blandito, pero con una pachada muy estricta. Aquí está, el primer performance de baile de la mañana, la guapísima Moni Molano. ¡Adelante, Moni! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Bravísimo! Voy a arrancar, voy a arrancar de una vez, voy a arrancar de una vez. Moni Molano, todo lo que haces te luce. Así no hubieras hecho nada, así te hubieras quedado parada ahí con un monumento, como un obelisco que eres. Hubieras sacado un excelente porque tienes el porte, la actitud. Hubo un error del DJ, perdóname. Se me fue la música y me emboló todo yo. ¿Y aquí qué fue? Fue ahí un error involuntario eso y eso afectó un poco la presentación. Me sabotearon. Pero Moni Molano, la actitud, la sonrisa, las piernas. No, quiero decir, la elegancia, el porte a mí hoy me dan para un cuatro. ¡Ay, gracias! Siguiente juez y el aplauso. Están muy calladitos. ¿Vamos con Jorge? No, que Jorge defina. Sí, sí, sí. Vamos, Anilita. Ay, va conmigo, bueno. Bueno, sabemos que el baile es bien difícil, sobre todo. Sabemos que el baile es lo tuyo, ¿verdad? No, no, no. La coreografía es bien difícil. Me esfuerzo. Exacto. Y cumplir con una coreografía, vaya, que es bien complicado, sobre todo al lado de estas mujeres talentosas. Pero, ¿sabes qué me gustó, Moni? Que, bueno, ibas ahí persiguiéndolas a ellas, en algunos pasos caías, pero caías con una sonrisa. Y eso es lo importante. Si uno está perdido en la vida, pues, hay que dibujar una sonrisa. ¿Qué? Sí, sí, no la está perdida, Mónica. La sonrisa, las dificultades. Sí, exacto. Y eso me gustó, por eso, uy, no, yo creo que hoy te llevas mi tres. Gracias. George Pinson. No está George Pinson. Jorge Rauch. A ver, implacable, no, no, no. Bueno, a mí me gusta la canción, por un lado. Ok, eso es importante. Y el entusiasmo es importante en la vida. Muy bien, un cuatro. ¿Entra George o no entra George? Sí, ya estoy. Bueno, antes de calificar a Moni, quiero saludar al juez y decirle que el azul es su color favorito. Ay, ya pensé. Admiro mucho su trabajo, juez. No, admiro mucho su trabajo y me pareía muy bien, juez. Bueno, Moni, qué linda se veía estéticamente, bellísima. Creo que le jugó una mala pasada no solamente la música, sino los tacones, Moni. Tenías que bailar cómoda y eso no hacía que mostraras esos dotes, esas piernas no se estiraran como debía ser. Por eso, Moni, yo te doy un cuatro. Gracias a todos. Ahí van llevando la cuenta. 15 puntos. Y muchos puntos. ¿Qué opinen los televidentes? Bueno, Jorge, aquí estamos fascinados con esta temporada de Masterchef. Una temporada de mucho nivel gastronómico y de mucha polémica. También se dicen muchas cosas en redes sociales. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Nada fantástico. De verdad que esta temporada tenemos un muy buen nivel, por un lado. ¿De cambio? Ya estamos llegando a ese punto de la competencia que siempre es muy lindo. ¿Qué hago? Cuando se arranca la competencia hay unos que saben mucho más que otros. Ok. Pero siempre hay un punto de la competencia donde se van emparejando ellos y ya todos compiten por igual. Y estamos llegando a ese punto donde los nueve, ocho, siete que empiezan a quedar son muy parejos y la competencia se pone cada vez más complicada. O sea que si hasta ahora ha sido polémica, capaz que no va a parar de serlo. Bueno, si se va poniendo más tensionante allá en la cocina, pues también, por supuesto, los televidentes también se van tensionando y mucho. Esa tensión, ¿cómo la recibes tú? Porque bueno, cada vez que vienen ustedes como jueces, empiezan a llover los comentarios en las redes sociales, pero es que ellos tienen afinidad por las babes, pero es que no, porque es que le coquetean y la melocería de pernilla también ayuda. O sea, ¿tú eres permeable a esos comentarios o hay algunos que te calan y dices, uy, si de pronto aquí yo estaba un poquito como cercano a ellos, ¿te revalúas? A ver, yo considero de que esos comentarios más que todo son el reflejo de que el programa lo ve todo el mundo. Claro. Hay que entender por un lado de que esto es MasterChef Celebrity, este no es el MasterChef normal, que aunque son el mismo formato, son otro programa, son otra película. Cuando tenemos celebridades, el trato es distinto, el programa debe ser más divertido. Entonces tratamos de interactuar un poco más con ellos, de divertirnos con ellos, pero siempre bajo la premisa de que lo que al final de cuentas nosotros juzgamos son los platos. Si llega Gregorio y le da un beso a Cris, o llega Carla y le dice a uno cualquier cosa, todo eso está muy bien, porque es parte del formato con las celebridades. Pero en el momento de probar el plato, cuando nosotros vamos a la parte de atrás con Nico y con Cris a discutir el tema, ahí vamos por el plato. Y nosotros eso lo tenemos claro. Es un formato distinto donde hay que divertirnos con ellos, porque uno reventando a Marben, eso no tiene sentido. No tiene sentido. O a Petey, no se trata de eso. MasterChef Celebrity es otra onda. Pero siempre, después de toda esta diversión, de esta tomadera de pelo que puede haber en el momento, de las risas, en el momento que vamos atrás nos ponemos serios. Y evaluamos los platos. Y eso es importante que la gente lo entienda, porque la credibilidad nuestra es lo más importante en el programa. ¿Qué pasa en MasterChef? O sea, si estamos en un programa de canto, de baile, nosotros aquí vimos cómo se baila y podemos tener una opinión completa. Cuando es MasterChef la gente puede ver el plato, pero no lo puede probar. Entonces, tienen que entender que nosotros juzgamos comida que probamos y que lo hacemos con todo el profesionalismo del caso para dar el veredicto más justo. Y eso es lo que nunca se va a perder con nosotros, porque nosotros estamos ahí para eso. Somos profesionales, somos chefs que llevamos toda la vida y lo hacemos con todo el cariño. Yo, por mi lado, le tengo un respeto enorme a la cocina. Eso es lo que he hecho toda mi vida adulta. Y, por otro lado, le tengo un gran respeto y un gran cariño al programa. Y con ese respeto que lo tengo y todos los tres es que juzgamos los platos. Claro. Y anoche pasó algo justamente que reafirma lo que estás diciendo. Y es probar un plato a ciegas, sin saber quién lo hizo. Yo creo que ahí ya es el sumum de la objetividad de decir, bueno, ¿a qué me va a saber esto? No sé quién lo hizo. Y ahí empiezan a pasar otro tipo de cosas y, sobre todo, el público empieza a entender que es la sazón, que eso es lo que más cuenta en Masterchef. Jorge. De acuerdo. Hay veces que se prueba... O sea, si probamos a ciegas o no, siempre vamos a juzgar el plato. Pero es chévere para el público que vean que juzgamos a ciegas también y que pasan cosas inesperadas. Inesperadas. En la primera vez que juzgamos a ciegas se fue Catalina. Y esta vez que juzgamos a ciegas el mejor plato lo tuvo Marbel. Entonces la gente a veces como que no entiende. Claro, si juzgaran a ciegas sería distinto. Entonces, nada, simplemente ellos se van emparejando mucho, van aprendiendo en el transcurso de la competencia. Esto es un curso de cocina súper acelerado y realmente ellos se lo toman todos muy en serio. Es increíble como estas celebridades salen de filmar, salen molidos después de 12, 13 horas, 15 horas y se van a estudiar. Llegan al otro día con todo el ánimo y aprendiendo mucho. Qué disciplina. Y ustedes también terminan siendo juzgados, podríamos decir, dentro de este reality. ¿Y cómo terminan con delantal negro? Difícil juzgar también por un sabor el perfil del que cada uno lleva en este proceso. Claro, la idea de esto es divertirnos con ellos. Para que la audiencia tenga un rato ameno, divertido. El MasterChef normal es un poco más tensionante, es un poco más rígido, es fantástico también. Yo hago el de Ecuador y ahora vamos a hacer uno normal también. Pero en este caso tiene que ser un poco más relajado, más ameno y nos tomamos el pelo un poco. Pero ¿por qué todos le echaban la culpa a Frank del Maceíto? Frank es el gallo tapado, porque él aprendió y va sorprendiendo también. Bueno, ahí van, ahí van. Por eso, si es polémico, no va a dejar de serlo. Es muy emocionante el programa, pasan muchas cosas. Y nada, lo único que le recomiendo es que no se lo pierdan. Y que sigan en las redes, que sigan opinando, que eso está bien. Hay una cosa que sí quiero que la gente entienda. Hay una cosa muy importante. Y eso sí no lo entiendo a veces qué pasa. La gente a veces no premia la competitividad. Hay veces a la gente la competitividad le fastidia. Y a mí me gusta que la gente sea competitiva. Claro. Esto es una competencia. Al final te cuentas, es una competencia. Y es la esencia. Y esas celebridades lo entregan todo ahí. Y están metidos en un estudio cocinando dos, tres, cuatro veces al día por meses. Y ser competitivo y querer ganar es lindo. Siempre derecho, siempre sin querer hacer trampa, pero querer ganar. Entonces, querer sacar a los demás es pálido. O sea, yo creo que hay que ser competitivo. Y en la vida hay que ser competitivo. Y por eso yo cuando juzgo en Masterchef y a veces la gente me ve que soy un poco estricto, es porque yo considero que a la gente hay que entrenarla. Que hacer las cosas bien hay que premiarlo. Y que hacer las cosas mal hay que corregir. Y así es la vida. Y yo creo que eso es algo que la gente debe aprender a entender. Y fíjate que como cultura, como colombiano, nos falta un poquito eso. A veces tenemos tanto el talento en el fútbol que uno dice, pero ¿por qué no corren? Los argentinos a veces no tienen el talento de los colombianos. Pero ellos a punta de competitividad y amor propio nos ganan. Y nos ganan de labia. Y nos hacen estrategia. Y el colombiano retalentoso siempre queda ahí como la mitad del camino. Y nos cuesta reconocerlo. Y nos cuesta reconocerlo. Dijiste momentos interesantes, momentos divertidos. Vamos a hacer esta dinámica con momentos cumbres de Jorge Rauch en Masterchef Celebrity. Y arrancamos con este, por favor. ¿Qué es lo dulce? Le eché un poquito de panela rallada, pimentón, le eché humo, de esa salsa bari, humo. ¿Tú crees que el humo le va bien a un calentado? Pues depende, si está en guayabado, sí. No sé, señor. Ahí sí. Yo sí sé, yo sí sé. ¿Qué no le voy a decir? Dígame. Muchas gracias. Venga, Ligunar. Venga, Ligunar. Venga, venga. Ay, no va a besar. ¡Hombre! Jorge, siempre te vemos a ti muy puestecito en tu sitio, muy jugando como ese papel de juez neutro, pero llega Gregorio con esa salamería y uno como, no sé, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? O sea, llega Gregorio, llega Carla, llega Martín, llegan donde mí, llegan donde Cris. El programa es divertido. Y si alguien viene a darle a uno un beso, pues uno se dejará el beso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Eso no, eso no, eso no... No influye en la nota. Influye en la objetividad que uno tiene al juzgar un plato. Eso para nada. Este programa tiene que ser divertido. Está hecho para que la gente se ría, para que gocemos el momento nosotros y que después la audiencia goce de algo divertido. Es una época difícil, es una época donde hay muchos problemas. Tensa. La gente está tensa y por eso mismo, esta vez, el programa queríamos que fuera más divertido, un poco más tomada de pelo, un poco... para que la gente se ría, hay que reírse de la vida un poco. Sí, hay que divertirse. Y siempre bajo la premisa, siempre bajo la premisa de que en el momento de juzgar los platos, juzgamos platos. Es el plato, es el plato. Si está pasado de sal, pues puede que sea el Miss América, pero si está pasado de sal, pues está pasado de sal. Este momento marcó un antes y un después, tal vez en todas las temporadas de Masterchef Celebrity. Ay, ¿cuáles? Miremos las imágenes. El plato, técnicamente... Para mí, la rostraba cruz, y lo probé tres veces. Es que pega. No, lo probé tres veces, tres veces, y por eso les dije... Yo todavía lo probé. Lo probé y volví a probarlo, y todavía tengo el paso, pero estoy... Bueno, yo me volví y les dije... Uno tiene los rebeos. ¿Eh? Por eso le estoy diciendo. La mejor salsa, la de Marbel. Es que están buenos los tres. Marbelita. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí defendiendo la comida tradicional colombiana. Muchas gracias. Tuviste un plato muy sabroso, bien preparado, una lengua súper blandita. De golpe, el arroz sobraba. Sí, señor. Sin embargo, para mí, el mejor plato de los tres fue el tuyo. Muchas gracias, chico. Así que puedes ir al talcón también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es un ingenio? Jorge, esto generó demasiada polémica. ¿Había sucedido en alguna otra versión algo similar? La gente, no sé si no veía MasterChef, pero esto siempre lo hacemos. Muchas veces. Yo he hecho 11 MasterChef. Ajá. No solo en Colombia, en Chile, en Ecuador y muchas de las temporadas, o sea, casi todas. Siempre hay un reto donde no nos podemos poner de acuerdo. Siempre hay un reto donde creemos que todos cocinaron muy bien. Y hay un reto donde alguien debe salir eliminado y no lo eliminamos. Esto no es la primera vez. No es la primera vez que pasa. De golpe, hay mucha gente que nunca ha visto el programa antes. O no vimos ese capítulo en específico. O no vieron ese capítulo, o la competencia es tan reñida y la gente está tan metida que no lo entendieron. Pero nosotros tenemos esa potestad de hacerlo, de no eliminar en un reto en el que consideramos que todos cocinaron bien. Si lo hacemos en un reto donde todos cocinaron regular, no tiene sentido. Claro. Entonces ahí dicen que Marbel tenía el arroz crudo, ella no tenía el arroz crudo. No, estaba en un punto de ese arroz que es rico. Estaba bien, estaba todo bien en el plato. Por otro lado, muchas veces se premia la comida de otros lados y la gente se queja que por qué no hay comida colombiana. Entonces en el momento que premiemos un plato colombiano tradicional, no es algo a criticar. Hay muchos estilos de cocina. Y yo en mi vida he tenido restaurantes de alta cocina como Criterion, he tenido restaurantes de cocina colombiana más tradicional. Y hacer un buen plato colombiano tiene el mismo valor que hacer un plato francés o un plato de otro país o de otro tipo de cocina. Lo mismo ocurrió con el pollo frito. ¿Cómo Marbel le gana a Henry con un pollo frito? Pues el pollo frito es un plato que tiene muchísima técnica. Es un plato que la mayoría de las veces que uno lo hace o lo pide, sale con el hueso rojo, que sale un poquito crudo, que sale grasoso, que no sale crocante. Entonces por más que sea un pollo frito, es un plato que tiene muchísima técnica, es un plato difícil de ejecutar. Y se premian los platos por la técnica, por el sabor y no siempre podemos equiparar el nivel de complejidad del uno con el otro. Entonces se escoge por las cosas buenas y también se escoge muchas veces, casi siempre, por el plato que tiene menos errores. ¿Cómo olvidar los muslitos de Marbel? Los muslitos de Rauch. Así le puso. Pero tú la nombraste también aquí y bueno, tuvo que ver en el dilema de los muslitos. Aquí hay un mensaje para ti. A ver. Hola Chef, ¿cómo está? Encantada de saludarlo, extrañándosele muchísimo, agradeciéndole tanta generosidad, tanto cariño, agradeciéndole ese conocimiento tan maravilloso que tienen de la cocina. Y deseando de todo corazón poder visitar algún día uno de sus restaurantes. Le deseo toda la suerte del mundo y un fuerte abrazo desde la distancia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es! No, y de verdad que, o sea, todos son fantásticos y en esta temporada más, son todos seres humanos divinos. Lo lindo de MasterChef además es, es que ellos después, o sea, y siempre se los digo el primer día y siempre se lo repetimos, que ellos entran celebrities y terminan siendo ellos mismos. Y es algo muy lindo ver esa transformación que tiene esa gente exitosa, es gente que le va muy bien, gente que sabe hacer su trabajo fantásticamente y que al final de cuentas son gente pública que cuida mucho la forma en que desempeñan su vida. Y después de ciertos capítulos empezar a verlos como personas, todos terminan siendo ellos mismos. Ahí no hay el actor, la actriz, el cantante, ahí son ellos mismos y ellos se van perdiendo esas capas, esas barreras y todos son divinos. Es divino conocer a esta gente en MasterChef y cuando no son celebridades es más porque son todos gente muy interesante. ¿Y terminan siendo llaves y amigos? Siempre. Al final de cuentas, claro, terminamos conociéndonos muy bien, aunque realmente yo quiero que entiendan un poquito la dinámica. Cuando estamos filmando, nosotros no los vemos a ellos. Eso es algo que yo quiero que quede muy claro. Claro, nosotros llegamos al estudio, nos paramos al frente, lanzamos el reto y nos vamos. Después son dos, tres minutos que vamos y los visitamos y nos vamos otra vez. Después nos paramos a la tril y probamos los platos. Entonces nosotros terminamos viendo el programa con ustedes. Se vienen enterando. ¿Qué pasa en la cocina mientras yo no estoy entrevistándolos a ellos? No tengo ni idea. ¿Qué discusiones o qué hablan entre ellos? No tenemos ni idea. ¿Qué dicen en las entrevistas? No tenemos ni idea. El programa está hecho, es que Masterchef por eso es el formato de cocina más exitoso del mundo y posiblemente el formato más exitoso del mundo, porque está muy bien organizado, está muy bien estructurado. Entonces nosotros no tenemos tiempo de hacernos esas ideas que se puede hacer uno en el televisor después viendo el programa. Eso hace que nosotros vayamos, nos visitamos y es muy poco el tiempo que nosotros permanecemos con ellos, compartiendo. No hay esa intimidad, pues, que la gente son amiguitos, entonces la salvó. Hacer un poquito un cambio de frente porque es evidente el cambio físico, emocional, energético que ha tenido Jorge Rauch con esta nueva manera de comer, Jorge. Porque estando ahí en la cocina uno pensaría, bueno, el chef sabe comer, sabe combinar los alimentos, pero creo que es un arma de doble filo y termina uno comiendo de todo y picando de todo sin ningún orden. De acuerdo, de acuerdo, y a ver, yo toda mi vida, o sea, yo entiendo de cocina, entiendo de nutrición claramente por mi oficio, siempre lo he entendido, pero mi política siempre fue que lo mío es cocinar rico en el restaurante, hacer las mejores combinaciones de platos para que la gente coma delicioso. Y jamás pensé en nutrición, ni en los restaurantes donde todavía, o sea, donde vamos cogiendo cierta conciencia, es un poco distinto, pero en mi vida personal tampoco. Yo teniendo un restaurante donde me podían hacer la comida que yo quisiera, la hora que yo quisiera y todo, nunca comía, porque me daba hambre después, no me daba hambre después de estar en la cocina revisando, y siempre llegaba a la casa a empacarme lo que hubiera, galletas, arrocito, pastita, lo que fuera que había en esa nevera. ¿A la hora que fuera? A las 11, 12 de la noche. Sí, y es algo que me ocurrió a mí, es algo que le ocurrió a muchos cocineros. Entonces, yo no estuve gordo todo el tiempo, pero al final, los últimos años, antes de adelgazar, hace unos cuatro años, hace unos cuatro años, me tocaba viajar mucho, a cocinar por fuera, a eventos, a cosas, y sí, me pegó una gordada tremenda. Y uno se va dando cuenta porque como que uno se va acostumbrando a ese sobrepeso y uno dice, no, pues cambié de tallas, ahora soy él. Bueno, hay una socia, hay una cómplice en todo este proceso, Sandrita. Claro que sí, porque tenía a Jorge que ir de la mano de una especialista y de una profesional para llegar a ese equilibrio que estaba buscando en alimentación. Y por supuesto, la tenemos hoy acá porque nos va a contar también detallitos de cómo fue todo este camino recorrido con Jorge. Le damos la bienvenida y el bravísimo a Marcelita Escobar, experta en nutrición. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Marcela? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué nadie nos enseña nunca a comer, Marcela? No hay un manual para comer bien, rico y saludable. Esa mezcla pareciera imposible. Pensamos que todo lo que no es saludable es lo más rico y pensamos que todo lo saludable no es tan rico. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no deberíamos aprender, sino desaprender. Nosotros sí sabíamos, la comida es algo que se da de forma natural, de forma orgánica, no es tan complicada. Ahora creemos que hay que estudiar un montón o hacer un curso, yo no sé dónde, para comer saludable. Y en realidad, yo creo que se trata de volver a la esencia, de volver a ser más básicos con la comida. Y de alguna manera, con tanto afán, con tanto trabajo, con tanto estudio, se nos olvidó que comer es como ese ejercicio de obtener lo mejor de la alimentación para tener energía, para estar saludables, para estar bien. Entonces, no, no es tan complejo, no es tan difícil. Lo que pasa es que la vida sí nos ha metido muchas cosas y ahora, con tanta información, ya uno no sabe ni qué comer ni cómo comerlo porque todo parece tan complejo y en realidad no lo es. Entonces, llega a ti, Jorge, con una situación que ya estaba tocando unos límites importantes, porque tú tenías dos motivaciones importantes también dentro de este objetivo, Jorge. Una médica y una familiar. Cuéntale también a la gente por qué es importante tener el motivo claro para llegar al objetivo. Claro, hay que tener la motivación. Por un lado, yo estaba filmando Masterchef Ecuador. Ajá. Y yo tengo una hernia de disco y de verdad, para pararme a hacer mi trabajo, me tenían que poner en inyección todos los días. ¡Pfff! Todos los días. Y además, un día estaba en el estudio y me dio un patatús. Y se me subió la atención, me tuvieron que llevar al hospital. Claro. Y por otro lado, mis hijas un día me dijeron, papi, estás horrible. Estás barrigón. Eso da mucha vergüenza. Sí. Mucha vergüenza. Entonces, les dije, ¿saben qué? Les prometo que voy a adelgazar. Voy a adelgazar y bueno, ese fue el momento donde decidí que iba a bajar de peso. Muy bien, Marcela. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la primera decisión que hay que tomar cuando uno quiere hacer un cambio de vida? Seguir comiendo rico de manera saludable, soltar esos kilitos de más y empezar a ganar masa muscular. El ABC, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Marce. Lo primero que hay que hacer es identificar y tomar la decisión. Tú decías, ¿qué hay que hacer para tomar la decisión? Tomarla. Ok. Porque muchas veces la decisión viene de acá para afuera, pero no de acá para adentro. Entonces, cuando uno toma la decisión es hacer todo lo que se requiere y todo lo que sea necesario para poder llegar a ese peso ideal. Yo les explico a los pacientes, ganar peso es como hacer un crédito en el banco con una tasa de interés muy alta. Entonces, cuando la gente empieza a perder peso o quiere perder peso, intenta, intenta, deja el arroz, deja los dulces y nada, esa báscula no se mueve. Yo les digo, lo que están pagando es el interés, no el capital. Entonces, para pagar el capital, uno tiene que hacer un esfuerzo y una restricción más grande para poder tocar ese capital. Y entender que ya después uno en la vida sí se puede endeudar, pero las deudas no pueden ser a un año ni con una tasa de interés tan alta. Si uno se endeuda un día, pues lo paga el fin de semana y así sucesivamente, pero no, ganar peso es acumular deudas en los días y en los años. Entonces, eso es lo que genera el problema. Llega Jorge a ti con un diagnóstico, tú lo analizas y dices, bueno, vamos a emprender un camino. Y la gente se asusta mucho cuando le dicen dietas porque saben que es algo aburridor, que los van a restringir y que definitivamente no van a estar complacidos, sino por un corto tiempo y después, como el yo-yo, volvemos. ¿Cómo emprendes el camino con Jorge y cómo lo decides encarrilar? No, Jorge, de verdad que llegó mi vida y nos hemos hecho como clic, me ha encantado trabajar con él. Jorge ya venía con un proceso adelantado de pérdida de peso. Lo que nosotros estamos haciendo es afianzando ese mensaje que le queremos llevar a la gente, que perder peso no tiene por qué ser aburrido. Yo procuraba en la casa o en el consultorio con los pacientes decirles, no, mire, es que se puede hacer esto. Y la consulta casi que me la pasaba dándoles recetas y diciéndoles qué hacer. Pero llega Jorge y me enseña el cómo. Esa es la diferencia. Generalmente en el consultorio yo digo, ¿qué hacer? Pero me quedo sin herramientas. Jorge llega a nuestra vida con el cómo hacer. Entonces nos facilita la vida a todos. Bueno, este clic y esta mezcla es interesantísima, Jorge. Es el experto en hacer el cómo, en cocinar los alimentos y es la nutricionista o la nutróloga al lado. Y cómo nace la idea de plasmar esto en estos módulos, en estas masterclass se unen ustedes y qué vamos a esperar los que estamos ya conectaditos con este tema, Jorge. Es correcto. Bueno, por un lado yo empiezo a tener una transformación, empiezo a comer un poco más saludable. Como tú dijiste, al principio uno baja de peso, después quiere subir uno de masa muscular. Yo de verdad que me siento hoy día mejor que a los 25 años. Me siento muy bien, con mucha más energía y yo tengo un testimonio de cómo lo logré. Claramente que yo no soy capaz de bancarme esta vaina comiendo feo. Entonces yo empecé a estudiar un poco sobre los alimentos para bajar de peso, subir de peso. Y por otro lado, también yo solo no puedo dar este testimonio. Entonces nos juntamos con Marcela, que tiene un testimonio más espectacular todavía. Marcela también subió mucho de peso, bajó de peso. Y entre los dos hacemos una llave que es perfecta. Porque yo sé hacer las cosas ricas, pero Marcela sabe qué se puede, cómo se puede, cómo no se puede. Y cómo combinar. Cómo explicar a la gente. Un poco sobre alimentación. Nosotros no enseñamos dietas, pero Marcela da unas herramientas súper interesantes para que la gente pueda elegir un buen estilo de vida. Muchas veces tú quieres hacer una dieta y terminas escuchando la dieta de un amigo o en internet buscas una dieta. Uno generalmente cuando busca una dieta, busca la dieta donde uno baja más rápido. La de la atún y la piña. La de la piña, la de la sopa, la del jugo. O sea, un poco de vainas que no tienen sentido. Y donde de golpe sí se baja de peso. Pero el peso se sube más rápido aún, posiblemente. Y muchas veces con secuelas para la salud, para el metabolismo. Entonces Marcela nos enseña a cómo elegir un buen estilo de vida. Hay muchos estilos de vida diferentes. Hay gente que es vegana, vegetariana. Hay gente que come keto. Hay gente que come dieta mediterránea, etcétera, etcétera. Todo esto ella lo explica para que la gente realmente pueda entender. Nos hablan de calorías. Nos hablan de fibra. De carbohidratos. Y todo el mundo habla de esa vaina, pero nadie sabe para qué es la fibra. Realmente para qué es la fibra. O qué es una caloría. Entonces todo ese tipo de cosas, sumado a unas muy buenas recetas, a una muy buena gastronomía, es lo que van a encontrar ahí. Bueno, son 12 módulos. 52 recetas, por favor. Fáciles de realizar, con ingredientes sencillos de conseguir. Y también nos podemos dar gustico con postrecitos, pero saludables, Marcela. ¿Se puede todo eso ahí? ¿Postrecitos? Una cosa, esto no es un recetario. Ok. Esto no es un recetario de 52 recetas. Esta es una masterclass de cocina saludable, donde enseñamos, y Marcela enseña, un montón de cosas, más allá de las recetas, sobre nutrición, sobre alimentación, sobre estilo de vida, que son súper interesantes. Marcela, Jorge habló de las calorías, y somos obsesionados con mirar todo, cuántas calorías tiene, 120, más 200, eso es sano, eso es chévere, o más bien sabiendo manejar los alimentos como tal desde cero, podríamos evitar un deseador de cabeza de estar contando calorías todo el día. No, es horrible contar calorías, además, por definición, la caloría es la cantidad de temperatura que se necesita para aumentar en un grado centígrado, un grado, o sea, agua, o sea, no tiene sentido, la definición es muy compleja, y en realidad yo creo que nosotros no entendemos, muchas veces nos ponemos a leer la etiqueta nutricional, y, ah, esto tiene 200, entonces sí, o esto tiene 300, entonces no, entonces no tenemos como ni siquiera un punto de referencia sobre el cual estar leyendo una etiqueta nutricional, entonces a mí me da mucha risa, porque siempre les hago estas preguntas en algunas charlas que doy con pacientes, yo les digo, ¿ustedes leen las etiquetas? y me dicen sí, y yo, bueno, ¿qué es lo importante de la etiqueta? ¿Cuántas calorías debe tener un alimento? y no tienen ni idea, entonces... Solo la fecha de vencimiento. Me encanta una preso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que debemos reconciliarnos con la comida, la gente ahora come con culpa, come con miedo, come al escondido, come, sí, con una sensación que no es nada agradable, uno debe comer con placer, debe comer con felicidad, compartiendo con la gente que ama, ese es el verdadero alimento, entonces, como te decía, ahora hay muchas corrientes, entonces uno no puede comer leche, uno no debe comer azúcar y es que nos están matando y más o menos todo es malo, y la gente se está quedando con eso, entonces de verdad sentarse a la mesa se está convirtiendo en un conflicto, no solo por el conteo calórico, sino porque ya uno siente que la comida como que es el peor enemigo, y eso lo único que genera son dificultades, o sea, eso rompe la relación del paciente con la comida, y ya por ese lado empezamos mal. Me encanta una frase que tú utilizas y es que dices que el peso saludable se merca y se cocina, esa es la parte más importante, ¿no Jorge? De acuerdo. ¿Cómo te sientes al momento de llegar al súper? Desde la compra, si yo logro mantener mi peso es porque sé comprar, si yo compro 10 chocolates, me como 10 chocolates en uno, dos días, no me los como de uno. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si quiero un chocolate, me compro un chocolate y me lo como, no me compro 10, y punto. Y comprar consciente, comprar rico, comprar con placer, no hay que comprar pa'l mes, o sea, no hay que taquear esa nevera de vainas que se van empezando a dañar, hay que comprar pa' la semana, hay que ir a la plaza, hay que escoger la comida, hay que hacerlo con cariño, y en la medida que uno compra bien, uno cocina más sano. Y algo que, una frase de Marcela que me encanta ahí, comprar sin etiquetas. Marcela dice que la mejor comida que hay es la comida que no tiene etiquetas. O sea, la que está en la plaza de mercado, la que viene de la tienda. Exacto. Esa relación, y esto también es algo que Marcela me enseñó y tiene muy claro, es que es muy difícil bajar de peso si uno no cocina. Es muy difícil, o sea, o tiene uno a alguien ahí en la casa dedicado a cocinarle a uno para la dieta, o no se logra, pero si uno no cocina, si uno no sabe cocinar sus alimentos, es muy difícil bajar de peso, a punta de domicilios, cosas que ya vienen preparadas, es muy complicado. Marcela, un plato equilibrado, un buen almuerzo que debe tener, o un buen desayuno, o una buena merienda, es un día a día ahí que estamos enfrentando justamente cada día. ¿Cómo empezar a reemplazar de pronto la papa por otra cosa, o el maní, que a veces dicen que no es tan chévere, por el marañón, o sea, hay alternativas, hay cosas por hacer? Claro que hay muchas cosas por hacer. Lo primero es entender que un plato equilibrado debe tener todos los macronutrientes. Nosotros necesitamos proteínas, grasas y carbohidratos. De alguna manera, las dietas, como todo en la vida, pasa por modas, y ahora estamos en la moda en la que los carbohidratos son más o menos el cojo, pues como, ¡ojo! Ahí viene un carbohidrato, pues más o menos salimos por ahí. Así es. Y no tiene sentido. Nosotros, bueno, de alguna manera, culturalmente, tenemos un arraigo por los carbohidratos. No es que sea malo, sino que estamos comiendo demasiado. Lo que ustedes están viendo en pantalla es cómo debería lucir el plato, el de la izquierda. O sea, generalmente un colombiano que se coma más de una porción de vegetales es más o menos un superhéroe. No comemos vegetales. Le pregunto a todos los pacientes en la consulta, vení, los vegetales, ¡ah, sí, de vez en cuando, doctor, una ensalada! Y de vez en cuando una ensalada es que pican lechuga, tomate, y si estás muy creativo le ponen un poquito de cilantro. Entonces, no entendemos, o sea, no sabemos cómo comer vegetales. No tenemos ni idea. Entonces, tenemos que volver a aprender a comer vegetales ricos, deliciosos, a equilibrar ese plato con buenos carbohidratos, carbohidratos que aporten mucha fibra, porque eso me va a permitir estar lleno más tiempo y no necesitar ir a picar después por allá cosas. Tener una buena fuente de proteína, ya sean vegetarianos, veganos o omnívoros, como somos la mayoría de los colombianos y quieren comer proteína animal, malcoma con proteína animal, pero si no lo quiere hacer también tiene buena fuente de proteína, pero entenderlo, porque ser vegetariano no es simplemente comer tan pocho y quitarle la carne y ya, porque entonces, obviamente, no estamos dando las proteínas que necesitamos, pero bajarle un poquito al asunto y entender. Yo creo, ¿sabes qué, Marcelo? Yo creo que todo el mundo sabe cuando está cometiendo un exceso. De alguna manera, de forma instintiva, nosotros sabemos cómo alimentarnos. Lo que pasa es que la gente no se engorda por comer ese tipo de comidas, la gente tiene problemas metabólicos es por los excesos que tiene después. Que tú lo reconoces y lo sabes cuando los estás cometiendo, o sea, la gente sabe cuándo está comiendo mal. Uno lo siente. Sin estudiar. Sí, uno lo siente como cuerpo humano, uno lo va sintiendo. Y uno dice, esas dos tajas de maduro me sobraban. Eso fue gula, eso fue ansiedad, eso yo ya estaba bien. ¿Por qué lo comí? Es que estamos mal acostumbrados porque dentro de la herencia que nos han dejado las abuelas es que uno tiene que quedar con el ombligo como timbre de colegio. Y eso está muy mal. Uno no tiene que quedar en estado de llenura, sino de saciedad, de quedar satisfecho. Te volviste fan de los batidos. Por favor, comparte con nosotros esta estrategia también donde podemos embolatar un poquito el hambre con batidos cargados de nutrición. Exacto. Bueno, yo tengo, tenemos nuestros batidos en las clases también. Y yo sí arranco mis mañanas con un batido verde siempre. O sea, yo hago, o sea, si estoy filmando, me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio hasta las 7, me tomo un batido verde, ese batido lleva apio, pepino, espinaca, kale, perejil, yo le echo una cucharadita de espirulina, le echo sábila, jengibre, picante, un poquito de sal, un poquito de limón. ¿Algún líquido para que quede, o así, o lo que suelta el agua? Hielito. 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 Y yo me tomo un vaso de esa vaina y con eso empiezo el día, con eso desayuno. Marcela, ¿uno puede reemplazar prácticamente una comida con un batido fácilmente? ¿Puede sentirse uno seguro que está cumpliendo? ¿O es bajo un complemento? No es recomendado reemplazar una comida por un batido, pero lo que está haciendo Jorge lo hace de una forma muy inteligente y además lo hace por su estilo de bebida. Jorge empieza el día y después se va para su restaurante, tiene que grabar, entonces tiene jornadas muy largas, de alguna manera en ese bastido él está garantizando que esos micronutrientes y oligoelementos que él necesita los pueda obtener, porque su alimentación, miren, la alimentación se tiene que adaptar a la vida de uno, no uno a la alimentación. Entonces a mí me da mucha risa porque son a las 10 de la mañana, ya me tengo que comer la media mañana, chao, me voy. No, ya uno tiene que aprender a comer de una forma más orgánica y más natural y en el caso de Jorge, él aprendió a hacer esos batidos y yo sé que se refleja en la vida de muchos colombianos que están tan atareados, que a veces tienen tanta dificultad para transportar una ensalada, en fin, que él con su batido ya garantiza que esos nutrientes estén ahí en su día. Entonces eso es maravilloso, pero si usted se puede comer la ensalada, comaselo mejor. Claro, Marcela, ya se nos va el tiempo, un rapidito, te propongo un rapidito así, preguntas que tengo rapiditas y respuestas puntuales. ¿Agüita tibia con limón o con vinagre de manzana en ayunas, sí o no? No. ¿Por qué? Yo la tomo todos los días. No, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a otra media hora? ¿Por qué no? Comprala más. Lo que pasa es que la acidez del estómago es necesaria para generar el metabolismo. Cuando uno empieza a tomar omeprazoles, o omeprazoles, un medicamento, o alcalinizar mucho el medio del estómago, pues tampoco es bueno. Eso es ácido por una razón, es porque las enzimas que están ahí se necesitan para hacer el metabolismo de los alimentos. Entonces, cuando uno come saludable y cuando tiene equilibrio y come vegetales, no tiene por qué tener más acidez de la que debe tener en el estómago. No es necesario estar alcalinizando el medio y además a mí me da mucha risa con el agüita tibia y el agüita fría porque es que la temperatura corporal es de 37 grados aproximadamente. Cuando usted se toma un vaso, ya sea frío o caliente en el estómago, eso está a la misma temperatura. Última rápida. Tres carbohidratos que tengan fibra, tres que podamos tranquilamente consumir sin complejos. Le digo más, la yuca, la racacha, el arroz integral, la batata. Si se va a comer la papa, cómasela con la cascarita, los fríjoles, las lentejas, los garbanzos. Maravilloso. Ah, no, mira. Ahí está. Es que hay una vaina que hay que entender que es muy importante. Cuando empezamos a investigar para hacer el curso, ¿qué alimentos? Y resulta que para comer uno saludable, se utilizan los mismos alimentos que para comer no saludable. Es cuestión de cómo cocinarlos y de cómo servirse. Claro. Las cantidades. Las cantidades y aprovechar esas cascaritas. Marcela, podríamos hablar toda la mañana contigo. Eres una mujer hermosa, sabe mucho del tema. Y me gusta cómo lo desarrollas. Bienvenida siempre acá, bravísimo. Esta es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo y un beso para todos. Bravísimo para Marcela. Nos quedamos. ¿Dónde conseguimos el curso? Rápidamente. Bueno, pueden entrar a mi perfil de Instagram. Ok. Hacen clic y ahí encuentran el curso. Jorge Rauch. Sí. Ahí están las directrices. ¿Ya entré? Ahí están las directrices, sí. ¿Ya entró, George? ¿Ya? Pues bueno, George, pongámonos a cocinar juntitos. Estamos en tus manos, Rauch. Bueno, señores, a cocinar. Tenemos hoy caja misteriosa. Chef, yo voy a cocinar para usted, pero si puede pedir domicilio, mejor. Uy, ya se dio por vencido, soy muy perdedor. Usted verá con qué me llega acá. Yo veré qué le digo de vuelta. Hay platos para la gente que come de todo, pero yo puedo presentar el plato vacío porque hay gente que no come nada. Chef, plato libre, lo que queramos con lo que haya en la caja. Pueden hacer plato libre con lo que tengan en las cajas. Pero lo primero que yo quiero es levantar las cajas, ¿no es cierto? Sí, la lengua ya está. Y levantemos la caja misteriosa. Espere, espere, espere. Tres. Ay, Dios mío. Dos. Uno, ya. A ver. ¡Ah! ¡Ah, fue madre! ¡Listo! ¿Qué es todo? ¿Ves? ¡Ay! ¿Y esto como para qué? ¿Listo? ¿Listo? ¿Comenzamos? No, 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 todavía no. Todavía no. Chef, yo ya lo he distribuido. Lo cogieron con la leche o con la mano. Bueno, a ver, son las siguientes. Ay, los huevos aquí, ¿por qué? Tienen todos esos ingredientes divinos para cocinar. Sí, chef. Solamente van a poder utilizar un fogón y una sartén u olla. Ajá. Y para este reto van a tener 10 minutos. ¿Qué? ¿Son los minutos? ¡Oh, chef! Chef, dale la morena un niño. Y los 10 minutos para este reto comienzan ya. Ok, listo. Va para esa. Va para esa. Va para esa. ¿Y esto como qué? ¿Qué es lo mío, chef? Ay, papá. Uy, 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 uy. Padre, santo. Muy sanísimo. Muy sano. Bueno, nada. Me siento también cocinando con celebridades porque al lado mío, quiero que vean, está la tigresa del oriente. Las garritas positivas. Ay, concéntrese en su plato y deje de estar mirando la comida ajena. Aquí voy con esta. ¿Cómo sé si es tan alto esto? Solo espero que esto cocine. Oigan, uno, ¿cómo sabe? Oigan, ahí hay aceite. Ya lo puse. Ya tiene aceite. Sí, ya tiene un poquito de aceite, chef. No, faltaba más. Bueno. Listo. No, faltaba más. Chévere, me gusta. Ay, Dios. Estamos cocinando con huevitos de 1800. Bien. ¿Cómo se parte una cebolla? Vamos a la horizontal. Chef, ¿qué tal? Ay, chef. Se lo miraron en la intimida. Nada, chef. Coach, cuéntemelo todo. Nada, nada, chef. El pollo, obviamente, porque la proteína, de acuerdo a tu masterclass, que a propósito son excelentes. Muchas gracias. Amor, tu masterclass, ya me metí a tu Instagram y todo, y vi que el pollo también es una fuente de proteínas muy grande. La pichuga de pollo es una fantástica fuente de proteínas. Cierto, chef. Téngame ese dato. ¿Con qué lo va a hacer? Cuénteme. Mira, tiene tortilla. Tengo tortillas, imagínese. Claro, ¿y qué piensas hacer con ellas? Pues nada, vengo... Tiene quesito, tiene vegetales. Yo no quisiera hacer nada con ellas, pero pues toca, obviamente. Pero le toca. O sea, más le vale que me llegue con algo. Voy a cortar el pimentón en Juliana. ¿Se puede? Se puede. Juliana, me corta el pimentón. Bueno, hágale. Quiero ver que me mate. O sea, tiene que entregar. Tiene que entregar. Listo, chef. Vamos con todo. Mejor dicho, no lo va a dejar morir, como se dice popularmente. Yo no sé si en el 10 minutos está mi pechuguita. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. ¿O le subo más? A lo máximo. Chef, yo creo que es la obvia intención. Bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a ponerle a un rapsito de pollo saludable de todo. ¿Vas a poner el pollo dentro del rap? Picadito. ¿No hubiera sido buena idea picarlo y después cocinarlo? Cuá, 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 cuá. ¿Qué gran dato me acabas de dar? Bueno, ¿y qué le vas a echar al rap? De todo, ¿no? Sí, de todo. Mientras queso cocina, cebollita. Empieza a picar todo lo que vas a poner adentro. Ok. ¿Piensas hacer algo con el huevo? No. No. Con el huevito ya hoy no me meto. Bueno, hay quesito, hay lechuga, hay de todo. Sí. Espero que. Buenas especias. Con esos dedos, ¿no? Que estos cortes finos de uña. Eso, cuidado. Bueno, vamos. ¡Ay! ¡Ay, chef! Marcelo, ¿por qué está tan callado? ¿Qué está haciendo? Porque estoy cocinando. Está haciendo lo que es la concentración. Bueno, por tu lado, vamos a garantizar que sí tenemos el pollo cocinado. Claro, es importante porque... Porque tenemos tiritas. Le falta, le falta harto todavía. Sí, ahí le subí a lo que marque. ¿Ya tiene salecita? No, ya le voy a echar la salecita. Vamos, salecita de una. Porque sí, es importante que tenga... Yo soy bien salada, chef, entonces me tengo que controlarme una pizquita como así. Ok. Para que no quede. Me ha gustado bien sazonado. Sí. Mira, tú ya estás casi que acabas. Tengo adelantando, necesito que hacer el pollo. Voy a poner... Es que no quiero dar muchas pistas, pero sí, para tortilla, huevo, pollo. Vas a hacer huevo también. Pero de una forma que... ¿Cómo? Especial. Che, lo quiero mucho. Abriéndolo en la sartén, esperando que se cocine un poquito. Lo vas a batirar antes o no. ¡Pero con pollo con pollo! Sí, pero no tengo dónde. En cinco minutos, papi. Ahí estás a tomar. ¡No! Bueno, voy a desocupar este queso. Exacto, desocupe. Hay que ser recursivo en la cocina. Resolver, resolver, chef. Sí, señor. Vamos con toda. Listo. Voy a ganar, voy a ganar. Pechuga gratinada, chef. Pechuga gratinadita. Al final la gratino con quesito, una ensalada mixta. El rabo lo va a dejar aparte. Va a ser una comida saludable, sin carbohidratos, simplemente pollito, pechuga de pollo y ensalada. Usted ya emplató y todo. Ya estoy adelantando la emplatada. ¿Y le va a echar algún aderezo a eso? Le voy a echar un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta, chef. Perfecto. Aceite de oliva, sal y pimienta. Harto color en esa. Bueno, vamos todos con toda. Bastante color en esa ensalada. ¿Cuánto nos queda, chef? ¿Cuánto tiempo? ¡20 minutos! Bastante color en la ensalada, mi chef. En 10 minutos no están listos. Cierto que no, chef. Eso es totalmente cierto. No me platico más. Téngale fe, téngale fe, que no le va a quedar. Oigan, a mí no me dieron aceite. ¿Ustedes tenían por ahí? Tienen margarina, madre. ¿Quieren? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto les queda? Dame, dame. ¿Cuánto tiempo nos queda? Cocineros, atención, les quedan cuatro minutos. ¿Qué? ¡Vamos! Pero como si solamente tienen cuatro minutos, no llegan, les va a dar cinco minutos más. ¡Bien, chef! Es que este pollo no me calienta ni a punta de regaño. ¡Ese es, Michelle! Y entre más lo machaque, menos se calienta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienes nueve minutos! ¡Listo! ¡Ay, Padre Santo! ¿A qué importante también el equilibrio nutricional o eso no lo vamos a evaluar? Muy importante el equilibrio nutricional. Muy importante el equilibrio nutricional. ¡Ay, no! ¡Jorge! Señor. No lo jodas más. ¿No? Ah, déjelo ahí. No lo molesté, lo quieto, déjelo sano. O sea, solo ahí y tal. ¿Y está listo? ¿Cuánto tiempo hay que dejar más o menos el pollo para que no lo deje en su jugo y no quede tan seco, chef? Cinco minutos más. Cinco minutos más. ¡Listo! Y le quedan cuatro minutos para el huevo. ¿Qué va a hacer ahí? Listo. ¡Ay, Dios mío! Ustedes son suyas de bajas emociones, chef. Que uno no dice, sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Pechuga. ¡Cete, pechuga! ¡Listo! Aquí hay estrategias, ¿no? De cada uno porque... ¡Qué estrategia tengo! Yo quiero ganar y ustedes quieren ganar. Ven, Mónica, la vez pasada ganó, chef. Yo no sé si de pronto usted la puede esconder. Una cosa. Señor. No los ponga encima porque encima no se cocinan. Listo. Aquí. Al ladito. Al ladito. Eso. Listo. Eso, bien, bien, bien. ¿Ya le echó sal? Sí, chef, ya le eché. Ok. Pero muy poquita. Échale más. Porque es que además voy a terminar el huevo, ya tiene sal. Pero el huevo, ¿dónde lo va a echar? Encima sí lo va a poner todo encima. ¿Del pollo? Sí, o sea, que se mezcle todo. Usted va a poner ese huevo encima del pollo. Sí, que se mezcle, ¿no? Usted está esperando que yo me coma eso. ¿No está esperando? O sea, que no, chef. Acaba el pollo y echa el huevo. Listo, al final. Porque si no, eso quedaba... O sea, no podría describirlo. O sea, delantal negro directo. Listo, chef, gracias. Qué detallazo, ¿verdad? Por es que yo le digo que lo quiero mucho. Yo estoy aquí para ayudarles. No, yo lo quiero mucho, chef. Bien, ese pollo va bien. Ah, bien, gracias, chef. Chef, venga, chef, venga, le digo. ¡No, sea la mona, hombre! ¡Ay, no, chef! No, chef, venga, no sea truquero. ¿Cómo vamos por acá? Se me está quemando la cebolla. Es como una gratinadita, pero no sé qué le está pasando. No, la cebolla se va dorando bien. Eso no pasa nada. Echarle una gotita más de aceite. Chef, yo esto lo vi en televisión, chef, y lo quiero hacer. Allá hay aceite. ¿Y mantequilla? ¿Y mantequilla? ¿Marcelo tiene aceite? ¿Yo tengo aceite, sí. O mantequilla, está bien. Yo tengo aceite para compartir contigo, Sandrita, mi compañera hermosa. Esa cebolla te va a quedar bien, no se te va a quemar. Mire, mire, al mejor estilo de rezo, sí, ya lo ve, chef. Bueno, muy bien. Muy bien. ¡Estoy casi listo! Papá. Padre santo. Listo. ¿En qué momento? O sea, tú estás emplatando de una vez en la sartén. Luego lo doblo. Lo doblas. Voy a tratar de no rellenarlo tanto, porque si no se me voltea. ¿Vas a echarle tortilla o no? Ya está la tortilla, chef. Ah, fantástico. Desde aquí uno pone huevito, tortillas. Échale, échale, aguacate. Pero ya cuando lo saquen, necesito que se me dore un cojín. No, que no se dore, ahí está. Sí, ahí está, cierto, ya la pagué. Sácalo. Y entonces aquí yo le voy a poner todas las cositas. Sácalo, enrolla hacia el plato. Ahí hay más platos para tratar. Y lo de coro, sí, señor. Muy bien. Vamos, vamos. ¿Y el aguacate? Sí, usted sabe cómo llaman la esposa del aguacate. Ya que no vamos, Marcelo. Doña Pepa de aguacate. Ay. Está nervioso con el chiste tan malo. Tápelo, tápelo, tápelo. Déjelo, déjelo. Lo apague, lo apague la sartén, para que no se vaya a sobrecocinar. Súbalo un poquito. ¿A medio? Para que no se me pase el punto del pollo, chef. No, al contrario. ¿Al contrario? Que le falta un poquito. Le falta un poquito. Gracias, chef. Estoy que me bailo, estoy que me bailo, chef. Baile, baile, baile. Chef, esto es como dirían en las carreticas, aguacate cremoso, pura mantequillita, toda 2003 en 5.000. Esto es bueno, chef. Esto es bueno, 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 bueno. ¡Carajo! ¡Calmación, calmación! ¡Cinco minutos, cocineros, vamos! ¡Ay, caramba! ¡Bien, se van a las manos! ¡No! Cinco minutos, chef. Listo. Me siento bien, me siento confiado. Está confiado, no me confié. No sé que mis contendientes son fuertes. Atención, cocineros, recuerden que yo voy a evaluar solamente la presentación y el proceso. Tenía claro el plan, gracias. O sea, el estilo de George cortando aguacate será evaluado. Ah, chef, lo que pasa es que yo lo corto a lo ninja, ¿sí me entiendes? Silencioso, pero mortal, bebé. ¿Cómo vas? ¿Me entiendes, chef? A ver si no está. Que nadie me queme el pollo. Yo creo que eso ya... ¡Corta un pedacito! Que le quede bien cocinado. ¿Corta un pedacito? Corta un pedacito, chef. Yo sigo todos tus consejos, es más, te sigo en redes sociales. Pero no en la sartén, cuidado con la sartén. No, chef, faltaba más. Un pedacito de pimienta. Mira, chef, entonces voy a cortar así un pedacito y voy a preguntarle, a ver, que ya está. A ver, voy a probar un momentico. Uy, ya sé qué va a hacer con esto, venga. ¿Cuánto tenemos? Cuatro minutos. Ah, no, estoy ya sobrada. Chef, no es por nada, pero como le dijo la gallina al gallo, listo el pollo. Listo el pollo. Bueno, ya pueden empezar a emplatar, jóvenes. Virgen. Chef, ¿qué va a hacer más tardecito? No sé, de pronto lo quiero invitar a almorzar. Yo lo quiero mucho, usted ha sido una persona. Usted también lo quiero mucho. Con todos los colombianos, chef. ¿Jodas? No, esto me quedó muy bueno. Ay, estoy aterrada a lo buena que soy. Sí, me imagino. Sandra, ¿ya estamos? Pero a un pelo, a un pelín. ¿Cuánto tenemos? Mónica, mueve las manos, ya acabó, ¿no? Me falta un detallito que se me ocurrió adicional de fina coquetería. Cocineros, quedan dos minutos. Ay, Dios mío. Listo, chef. Dios. Es hora de emplatar, George. Sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces, nada, córranse ustedes para acá, que viene el pollo. ¿Cuál pollo? Ojo con el pollo. Llegó el pollo. Un minuto treinta. Espérame, chef, espérame un momentico. Ay, no, ¿y palillitos? Todos están emplatando ya, George. Sí, sí, no, yo también. Lo que pasa es que lo bueno se hace esperar, chef. ¿Para qué lo está hablando? Porque lo voy a dar a la mitad, chef. Vamos. Ay. Tengo nervios, tengo nervios. Los veo hoy más preparados que en la vez pasada. Sí, esto lo aprendí en Masterchef, vea. Ay, qué. Usted lo aprende del Masterchef. Yo seguí a Jorge en las redes sociales y yo, pues, obviamente, ya tengo las clases, todas las cosas. Sí, claro. No, 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 todavía no. Un minuto, cocineros. Un minuto, Dios. Vamos, George. Bueno. Vamos, que vamos. Vamos, Marcelo. Sí, señor. Vamos. Ay, ese reloj me estresa, Dios mío. Qué ansiedad. Qué ganas de que se le acabe la pila a ese reloj. Qué ganas. ¿Se dieron palillos? A mí no. 30 segundos. Ay, Dios mío. No, se ve desbarato. Listo, listo, estamos listos. Cocina ordenadita. Muy lindo todo, muy linda la niña. Muy rico el ponqué. Mire. Uy, bote la sal. 10. Ay, no, chef. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. George. Manos arriba. ¡Eh! Arranque. Eso es lo que hay. Arranque. Bueno, cocineros, vamos a probar, vamos a calificar. ¡Manos arriba, juez! No, le estoy acomodando. No, no puede acomodar. Estoy acomodando un poquito. Perdón, che, me emocioné, se me ha salido el futbolista que lleva dentro. Tarrón. 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 Eh, no, nada. Sandra, adelante con tu plato. Ahí, 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 camine bien. Coqueteándole ahí al chef. Mira, mi chef, este se llama taquito saludable. No, taquito equilibrado y saludable. No, la primera, la primera. No, 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 taquito sabrosito, equilibrado y saludable. ¿Qué es la inseguridad? ¿Se está hablando del plato o está hablando del chef? Bueno, la tortilla la calentaste, lo que está muy bien. Tenemos una guarnición que tiene colores. Por dentro tiene bastantes vegetales. Ay, no, yo le estoy metiendo pimentón. Oiga, lo vi. Bien jugado. Bien jugado, che. Bien jugado, muy bien. Georgie, no estás aplicando la Liz Pereira ahí, no, no, no. Por favor, vamos. No, me extraña. Eh, a ver. Marcelo. Ay. Ah. Ay, con barquito y todo. ¿Con barquito? Chef, el plato se llama Il Nono di Livorno. ¿Qué quiere decir? El abuelo de Livorno, mi abuelo italiano. Chef, creo que está diciendo abuelo. Sí, me fascinaba este plato. No fenda el fe. ¿Por qué le fascinaba? Porque le gusta todo gratinado, todo en queso. Él es amante de todo lo que sea con queso. Entonces, es una pechuga de pollo bien aderezada, salpimentada, con dos quesos, parmellano y mozzarella y un toque al final de un poquito de orégano. Bueno, ensalada fresca y el verde del plato, el aguacate a la pimienta. ¡Uuuh! Bueno. Me impresiona que en diez minutos, quince, catorce, tengas el pollo bien cocinado, gratinado. Se demuestra que trabajaste rápido. Buenos colores en los platos. De golpe falla un poquito el corte del pimentón. Y de golpe me gustaría que toda la ensalada estuviera por dentro del plato. Tendré en cuenta para la próxima. Pero bien, muy bien. Muchas gracias, señor. ¡Bien, Marce! ¡Mónica! Me la ayudé, chef. ¿Quieres probar un poquito de mi caseta? Ahí voy, chef, ahí voy. ¡Mónica! Por ahí está mi plato. ¡Wow! Grab al huevo, no me falles. ¿Y eso ya lo habías hecho alguna vez? El desayunito, sin tanto relleno, pero sí con el huevito, la misma técnica. O sea, la tortilla con el huevo. Sí, para que quede pegadita. Ya lo había hecho el desayuno, pero como con quesito, mamoncito. Con el crocante. O sea, te dio tiempo de cocinar tres veces en la sartén. Sí. Una vez el huevo. Pollo, huevo. Una vez el pollo. Una vez la tortilla. Cuatro veces. Sí, señor. O sea, es contundente. ¿Se come todo esto de una manera? Bueno, amor, sí. Eso y más. Bueno, bien, bien. Me gusta porque es sano, tiene su proteína, tiene sus vegetales, tiene la tortilla, que es su carbohidrato. Utilizaste muchos de los ingredientes que te dieron muy bien jugado, mamonito. Gracias, chef. ¡Bravo! Chef, si quieres, dejemos hasta ahí. Cuac, cuac, cuac. Y por último, toca. Yo creo que no, chef. George, venga para acá. Vaya. Vamos, Georgie, tú puedes. Georgie. 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 Es Frank el flaco y Georgie el gordo. Eso se llama, eso es lo que hay. Corté el pimentón en julianas, le puse condimento, un poquito de curry, salecita, alcancé a calentar un poquito la tortilla, pero no tanto porque no quería que quedara como tan tostada. Y empecé a decorar el plato y yo dije, oh, me sobra la mitad del plato, ¿qué puedo hacer con ello? Entonces puse el plato. ¿Usted qué es de Gregorio Pernia? Somos paisanos, yo soy congudeño. Entonces mire, chef, le puse aquí el aguacatico, lo corté, le puse el tomatico y al final yo dije, oh, qué bueno sería hacerle una lluvia de queso. Y le hice la lluvia de queso. ¿Así? Sí, así, chef, así al estilo de redes sociales porque a propósito te sigo en redes sociales. ¡Ah! ¡Ya salamón! ¡Salambón! ¿Lo bueno o lo malo? No, pues lo que quieras. Dígame usted. No, pues vamos a comerciales si quiere ya regresamos. Bueno, lo bueno, el color del pollo, doradito, bien salteada, bien salteadito el pimentón, se nota que está bien cocinado. Gracias, chef. Tenemos aquí un juego de vegetales, lo malo, el estilo de cortar el aguacate, eso hay que revisarlo muy bien. Pero, chef, por ejemplo, ¿qué bien cortado, chef? No solamente el corte, sino la forma en que lo hizo. Ah, chef, lo que pasa es que el aguacate salió con unas cositas negras, entonces yo no iba a ofrecerle a usted unas cositas negras. No, gracias. Sé que es aguacate cremoso, mantequilloso, de ese a dos mil, tres en cinco mil. Entonces, no, no. Y me gusta el color de la tortilla, me gusta el plato, está bien, George. Bien, George. Venga, le diga, chef. No lo vaya a besar, no me lo sea sapo. Vea, yo quiero que los enfoquen a ellos. ¡Bum! ¡Bum! Bien, muy bien. Muy bien. Venga, pues, ¿qué vas a seguir allá? No, no, quiero acompañar al chef. Ahora vamos. Déjela, la ambisquería, oh, me quejo no le va a ayudar. ¿Qué es por aquí? ¿Difícil decisión, chef? No se puede dar un empate, ¿no? Me toca mojarme los pies. Sí, señor, mojese los pies. Bueno, bien jugado todos. Yo sí quiero resaltar una cosa, es que ustedes me cuenten lo difícil que es cocinar bajo presión. Muchísimo. O sea, no es fácil, ¿ah? Uy, no. Entonces, para que se imaginen el trabajo tan fuerte que hacen estos muchachos en la cocina, haciendo cosas mucho más complejas. Lo apreciamos mucho, chef, en serio. Para que ustedes lo aprecien y para que toda la audiencia también. Dicho esto, solamente puede haber un ganador. Y el ganador de este reto es... Mónica. ¿Qué? ¡No, señor chef! Sí, sí. Definitivamente. Yo creo que sí, es merecido normal. Entonces, ya no es casualidad. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Gracias, juez. Gracias, juez. Jorge, muchísimas gracias. No, soy tu don de gente por jugar con nosotros, por estos módulos que nos estás ofreciendo, que son saludables, que son ricos. Mensaje final para los televidentes de la familia Bravísimo. Bueno, que no se pierdan más ser chef esta noche, que está fantástico. Ajá. Nada, que vale la pena cocinar en casa, cocinar rico y saludable es posible. La cocina es un momento para unir a la familia. Miren ustedes cómo nos divertimos aquí en estos minutos nomás. Esto es algo que hay que hacer todos los días. No tanto domicilio, no tanta comida chatarra, comida fresca, comida sana. Es la forma de cuidar a la familia. Muchas gracias. ¿Queremos? Instagram. Sí, tus redes sociales. Yo ya te sigo, pero... Bueno, mi Instagram es Jorge.Rausch. Mi Twitter es Jorge Rausch. Cocina en casa con Jorge Rausch es mi canal de YouTube. Y bueno, síganme. Muchas recetas con mucho cariño para todos ustedes. A comer sano, a hacer ejercicio. Me lo llevo. Ah, bravísimo. En la cocina, ahí para cuando tengas tus pausas y para el títico. Y que se lleve algo más. Un abrazo. ¿Cómo era, Jorge? Siento todos, todos juntos. Abrazo colectivo. Bravísimo, María Jorge Rausch. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!